En este ejercicio seguimos con las expresiones algebraicas y se nos pide que desarrollemos esta expresión. Vamos a utilizar también una de las identidades notables. Solución, a ver, empleando la identidad notable a menos b por a más b igual a el cuadrado de a menos el cuadrado de b que hemos visto en clase. Fijémonos que la expresión que se nos da obedece a esta forma. 2x al cuadrado viene a ser a, b viene a ser 9, viene a ser b y en el segundo factor del primer término, esta resta, aquí tenemos otra vez a y aquí b, pero en lugar de estar sumado está restado. Lo mismo ocurre con el segundo término de la resta. Entonces, para no hacernos un lío con las letras, podríamos poner lo mismo, pero con las letras c y d. Sería c al cuadrado menos d al cuadrado. La identidad notable es esta de aquí, la otra es una réplica con otras letras. Bueno, esto sería c, pues, esto sería d, esto es c y esto es d. Bueno, pues, empleando esta identidad notable, como digo, tenemos que, vamos a escribir otra vez, vamos a escribir otra vez la expresión que se nos da para no tener que mirar constantemente hacia arriba y hacia abajo, y así siguiendo el trazo del bolígrafo, pues, no nos despistamos tanto. Esto es igual, a ver, igual. A es 2x al cuadrado, bien, pues ponemos a al cuadrado, 2x al cuadrado, elevado al cuadrado, menos b al cuadrado. b es 9, pues menos 9 al cuadrado. Bueno, esto es lo que resulta de esta multiplicación. Ahora, esto va restado por lo que resulta de esta otra multiplicación. Lo pongo entre los paréntesis grandes. El cuadrado del primero es x al cuadrado, y el cuadrado del segundo, 3x al cuadrado, elevado al cuadrado. Y esto va restado. Bien, ahora, utilizando las propiedades de las potencias, tenemos que el cuadrado de 2x al cuadrado es el cuadrado de 2 por el cuadrado de x al cuadrado, menos, ya podemos poner el cuadrado de 9, que es 81, menos x al cuadrado, menos el cuadrado de 3, 3 al cuadrado, por el cuadrado de x al cuadrado, que de momento lo escribo así, luego ya me ocuparé de calcularlo. Bueno, pues entonces tenemos 2 al cuadrado es 4, y la potencia de una potencia es la base elevada al producto de los exponentes. 2 por 2 es 4, menos 81. Y menos por más menos, deshago el paréntesis, propiedad distributiva de la multiplicación con respecto del producto, menos por menos es más, y 3 al cuadrado otra vez es 9, x al cuadrado elevado al cuadrado a su vez es x a la 4. Vale, pues vamos a sumar los términos semejantes, que son 4x al cuadrado y 4x a la 4, dividí más 9 veces x a la 4, son 9 y 4, 13 veces x a la 4, menos x al cuadrado, es un término de segundo grado, ya estoy ordenando el polinomio resultante, y menos 81, que es el término independiente. Bueno, pues eso es todo, aquí acabamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!